Nos hemos desplazado al Mercado Moderna, ubicado sobre la calle de Horacio Nelson, en la Alcaldía Benito Juárez, donde el 45% del techo de este mercado se vino abajo debido al peso del granizo y la lluvia que se registró el día de ayer por la noche. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, este día comerciantes y locatarios del mercado se han reunido a las afueras para recibir instrucciones de protección civil y de las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez para poder o no ingresar a sus negocios y poder recuperar sus mercancías, además de que les den una fecha de cuando podían iniciar las obras de reconstrucción. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.